Las condiciones meteorológicas de la mañana de hoy fueron adversas en cuanto a visibilidad, tanto en las rutas del acceso a la ciudad de Paraná como en las calles de la capital provincial. La niebla es un fenómeno meteorológico consistente en nubes muy bajas a nivel del suelo y formadas por partículas de agua muy pequeñas en suspensión. Se produce al evaporarse la humedad del suelo, lo que provoca el ascenso de aire húmedo que al enfriarse se condensa. La diferencia entre niebla y neblina radica fundamentalmente en la visibilidad. Se habla de niebla cuando la visibilidad se reduce a menos de mil metros y de neblina cuando la reducción es superior a esa distancia. Ante este fenómeno meteorológico se recuerdan las medidas de prevención que deben tener en cuenta a los automovilistas para evitar accidentes, dada la escasa visibilidad. En primer término, hay que reducir la velocidad de tal modo que permita detener el vehículo en un espacio visible. Se recomienda no realizar maniobras de adelantamiento. Al llegar a un cruce o cambio de dirección, es fundamental extremar las precauciones. Se sugiere además circular con precaución y en el caso de que la intensidad de la neblina comprometa la visibilidad, no estacionar en la banquina solo en zonas seguras. Es importante utilizar las luces del auto correctamente. Encender faros antiniebla o luz trasera de niebla si la niebla es muy espesa. No encender las balizas porque se utilizan para otros fines y dan la idea de que el vehículo está detenido. No utilizar las luces altas porque la niebla densa produce un efecto espejo y puede crear la ilusión de que un vehículo en sentido contrario va a colisionar con el nuestro.